El objetivo de la unidad es acercarle la salud a la gente, por eso nosotros a partir de políticas sanitarias, tanto articulando el nivel provincial como el municipal, se decidió poner la unidad de pronta atención donde está, que es en la calle Bemberg 147. Nosotros tenemos 27.500 consultas desde el inicio, un promedio de 6.000 consultas mensuales, de las cuales nosotros en la unidad, para explicarlo rápidamente, nosotros en la unidad para organizar la atención de los pacientes hacemos una categorización de atenciones, donde tenemos un triaje de enfermería, donde los enfermeros que están capacitados para hacer el triaje, dividen a los pacientes en colores, verde, amarillo, naranja y rojo, obviamente eso depende de la complejidad. El 80%, 83% de las consultas son de código verde, pacientes de consultorio, que quede claro que obviamente son consultas de clínica médica, de pediatría, que no hay especialidades dentro de la unidad y el gran porcentaje son consultas de código verde, o sea, de demanda espontánea. Después tenemos un 13% de código amarillo, o sea, pacientes que ya requieren una internación transitoria, nosotros tenemos dos salas de internación transitoria, cuatro comas de adultos, cuatro para pediatría y dos camas de shock room, y después tenemos los códigos naranjas y rojos, que son las urgencias. De los pacientes que requieren internación, o sea, los pacientes de código amarillo, naranja y rojo, nosotros derivamos el 11-12% de los pacientes. Obviamente nosotros, ante esa situación de la derivación, es cuando entra la Secretaría de Salud de Verasategui con el apoyo con las ambulancias a la unidad, donde muy rápidamente nos mandan las ambulancias a la unidad y también rápidamente, por una cuestión de estrategia de tránsito, llegamos en 8 o 10 minutos al hospital.